Palmas, 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 palmas Eso, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas con la mano arriba brindando casi una gacha ok, ok ahora sí, ya vieron ya vieron, ya vieron tranquila mami, tranquila que, que está llena oiga papi, deje de sacar algo viene con la amiga, yo voy a regañar a su hija mayor, ella quiere que está que se me echa para atrás, mi amor, más eso ahora ella va solita, pero ustedes por favor, véntanme en el pan palmas, para que ella se emocione, palmas palmas, ¿verdad? vamos Fausto para que ella nos demuestre el arte el arte, aquí está, la mejor bailarina de Quiroga, mía de todo está rica disfruta a ver hija duro rica, esa es mi mamá vuelta, vuelta mami, venta, venta, eso eso papi, si quiero papi tope, tope papi usted lo quiere comparte eso mi amigo estás en el truco ¿verdad? sí todos los jueves eso mama oiga, suave, suave, suave si no, todo el día se va a quedar ella no, no se vayan, no se vayan venga, ella me dijo que ella le iba a demostrar iba a ser lo mejor ella me dijo que ella le iba a demostrar a todos porque el marido vive enamorada de ella que ella le iba a demostrar el poder la fuerza el sentimiento que le tiene al marido pronto vámonos porque el marido está firmando y vamos, vamos papi tope papi tope palmas 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 eso oh, oh, oh tomelo dice ay, 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 ay toda la mano arriba ella no la cintura y vamos oiga, ay, ay oiga, ay oiga, ay todo el mundo tomelo, papi en la torre sin tu eso lo llamamos de madre ella en mía salado salado ¡salado! 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 salado Oiga, qué bárbaro. Eso, mira, aplausos. Oiga, qué bárbaro. Bueno, esto se va por aplausos siempre. Vamos a ver. Vamos a ver. El bolso de imágenes y accesorios donde usted tiene que ir a comprar ahí en Heredia, al puro frente de Ferretería Vélez, va a ser uno de una de ellas dos. ¡Aplausos para mi amiga! ¿Cómo te quiere esa mujer? Esa hermanita, no, no, pero además yo no la voy a tener que mandar y decirle que anda solo. Usted anda con baña, ya se dio cuenta que la hermanita la quiere. ¡Y aplausos para mamita! Oiga, parece que la mandaron a sentarse. Eso, mi amor. Tranquila, venga, mayóndala. Qué buena gente, ¿ah? Le doy un aplauso para ella, que qué bárbara. Y venga, esto es todo suyo de imágenes y accesorios del Mico Multicolor y de este programa que se llama Citro Karaoke. Recuerde que todo lo que hacemos acá queda en nuestra página en Facebook y en nuestra página en Facebook que se llama Citro Tu Karaoke. Recuerde, Citro Tu Karaoke y el saludo.